Entre nosotros, pues porque yo realmente sí que voy a tener una voluntad de, o sea, ya no tengo nada que perder, voy a tener una voluntad de ayudarle y él va a confiar en mí con la mosca detrás de la oreja, pero sí que va a ser, ya no va a ser tan duro conmigo. ¿Le contarás tu historia, tu verdadera historia o no? Hombre, él algo ya sabe, lo que pasa es que también es, yo creo que en alguna secuencia ya me lo ha dicho, que también es difícil de creer, ¿no? Que digas, vale, pues primero era por tu hermano, luego se muere tu hermana y es por tu bebé, no sé qué. Él piensa que es el padre, no, pero yo le digo que no, entonces claro, el pobre está como... Lo tiene el liado. Y bueno, esta no dice la verdad ni al médico. Y bueno, otro oyente que se llama Berta nos comenta lo siguiente. Se dijo en diciembre que tenías que ir a grabar una escena complicada de Amelia. ¿Nos puedes adelantar algo de esa escena? Pues no, no creo porque en diciembre era muy al final de la temporada y era una escena complicada, si os puedo decir, porque sí que Amelia muestra todas sus cartas, me imagino que me refería a una que era con Marcos, y en esa sí que no hay dobleces y cosas que son muy difíciles de contar lo que le tenía que contar. ¿Y queda mucho aún de esta temporada? Pues yo creo que queda la mitad de la temporada, deben quedar, pues no sé si seis capítulos o siete o algo así. Sí, ¿y nos puedes adelantar algo de lo que queda o es imposible? Ya sabes... Habrá que verlo, ¿no? Claro, es que esta serie es súper complicada porque casi que os fastidio eso, el final de un libro o algo. Claro, claro. Sí que os puedo decir que la temporada va encrechendo y que sí que se van a ir cerrando un montón de tramas y que cada vez los capítulos son más trepidantes. Según he leído yo por ahí que declaraban algunos de los actores, decían que al finalizar esta temporada tendremos muchas respuestas a cosas que nos hemos preguntado a lo largo de toda la serie. Sí, sí, sí. Cuando acabe esta temporada realmente se van a cerrar un montón de incógnitas y vas a saber cosas que igual se habían quedado ahí pendientes de temporadas de las primeras y vas a decir, ¡ah, vale, que era por esto! Pues nada, estamos deseando ya que llegue ese momento y bueno, cambiando un poquito de tema, Jesús, un oyente del programa, nos ha mandado esta pregunta para ti. Tuve la oportunidad de conocerte, de conocer tu faceta de actriz en el teatro con la obra Ya van 30, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, una comedia muy divertida junto a Ángel Yaser. ¿Qué supuso para ti esta experiencia? Oh, pues un aprendizaje de la leche porque Ángel es muy, muy buen director de teatro y también de pronto el volver a recuperar contacto con el teatro, con la adrenalina de salir todos los días ahí y que cada día es diferente, pues estuvo genial y sobre todo comedia que me encanta. Y Marta, ¿qué puedes contarnos sobre la obra que estás haciendo ahora, El Mercader de Venecia? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, ya hemos dicho que participa en la décima muestra de Teatro Clásico de Lugo que va desde el 31 de enero hasta el 7 de febrero. Sí, en marzo, a partir del 17 de marzo entraremos en Madrid en el Teatro Alcázar y la verdad es que es un lujo de obra porque ya hacer un Shakespeare es un lujazo y una apuesta segura para ir al teatro, pues mi personaje que es el de Porcia, que es una chica de la venecia de hace unos cuantos siglos de armas tomar, pues está muy bien. Y tiene sobre todo unas escenas fantásticas de un juicio en el que ella se tiene que disfrazar de hombre, bueno, bueno. Es la verdad que es muy atemporal esta obra de teatro. Y bueno, respecto al cine, en 2008 te pudimos ver en la película Ocho citas de Peri Romano y Rodrigo Sorogoyen, junto a otros actores como Belén Rueda, Fernando Tejero, Arturo Vais o Melania Olivares. ¿Qué significó esta experiencia a nivel profesional para ti? Pues la verdad es que estuvo muy chulo el rodaje porque además luego he trabajado con los dos directores en la serie Impares y se creó un clima de trabajo, conocía a muchos de los actores, con Belén había pensado en Los Serrano, pues bueno, nos conocíamos casi todos y la verdad que bueno, para ir metiendo un poquito la nariz en el cine, que me apetecía un montón hacer cine, estuvo muy bien. Y lo disfruté mucho y también era otra comedia que era muy agradecido de hacer. Pues sí, haces de todo, has hecho televisión en series, cine, teatro, hasta incluso tu faceta como periodista porque eres licenciada en Ciencias de la Información y también has participado como reportera en Punto Doc. Sí. ¿Qué destacas de esta etapa? Pues de lo de reportera en Punto Doc, pues uff, que la verdad es que es un trabajo estresante, lo de tener que estar ahí, claro, yo estoy acostumbrada al mundo ficción y que todo te lo den guionizado y más o menos todo, aunque improvises, pero está en un marco, ¿sabes? Que la realidad no te supera y la verdad es que fue un aprendizaje a nivel humano de la leche, sobre todo cuando visité un centro de enfermos de sida y estuve una noche con la policía en una redada que hicieron, pues la verdad es que me lo pasé genial y bueno, te pone las pilas de una manera de concienciarte de las cosas que te rodean, increíble. ¿Y presentarías, por ejemplo, un programa de Prensa del Corazón? Sí. De Prensa Rosa. Pues mira, no voy a decir, no lo presentaría en plan así porque hay que comer y nunca se sabe cómo van a venir las cosas, pero de entrada te digo que no, que no es lo que más me apetece, ¿eh? Que preferiría trabajar en una redacción de un periódico diario que se hagan redactando teletipos que me llegan. Bueno y Marta, además del internado y de la obra de teatro, ¿tienes algún proyecto más? Pues ahora mismo, así cerrado, tenemos el rodaje de un corto con el director que hago cortos en Santander, que estuvimos en el Festival de Málaga, Álvaro de la Hoz, y se va a llamar Post-it. Y es así, una comedia muy divertida, la línea de Connecting People, el otro corto. Y tenemos por estrenar otro que hicimos el año pasado. Y la verdad es que ahora entre los ensayos de la obra y cuando vuelva al internado me va a quedar tiempo para casi nada. Entonces, cuando vuelva al internado nos confirmas que estarás en la séptima temporada, ¿no? Hombre, yo te confirmo que estaré, claro, no te confirmo si es para hacer un flashback... Claro, viva, muerta, porque en esta serie como en perdidos, da igual que vivas o mueras, que siempre sales... Claro, claro, por eso yo me atrevo a decir que sí. Pues muchísimas gracias por haber entrado en directo y te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos que tienes muchísimos y no te está afectando nada la crisis. Bueno, de momento el tirón lo estoy aguantando bien, pero que dure, que dure, por lo menos que me quede como estoy. Claro que sí. Pues muchas gracias por todo, Marta. Vale, nada, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, chao.